¡Suscríbete al canal! La toma cambia una última vez a los ojos de Stan, para ver lo que haya escrito en la lápida. Rip Stanley Randall Marsh 1992, marca de censura. Grave.png Mi mundo se derrumbó encima mío en ese momento. Stan ya lo tenía más que decidido. No había vuelta atrás. Se gira dándole la espalda a la lápida. Extiende sus brazos ensangrentados por última vez, como si se estuviera llevando consigo todos los males que había originado tras su metamorfosis, mientras que la pista en bucle y los susurros de ultratumba se hacían cada vez más intensos. Su destino estaba escrito, no iba a contenerse por más tiempo. Impacientemente esperé a su acto final. Fueron diez segundos, segundos que se me hacían eternos, con están quietos sin hacer nada. No podía despegar los ojos de la pantalla. No podía acabar de ese modo. Tenía que haber una luz, una chispa de esperanza dentro de todo ese masijo de mierda rancia que trajo consigo. Musitaba en la posibilidad de que él pudiera reflexionar el acto que estaba a punto de cometer. De que entendiera que había esperanza al final de su juicio interno. De que él podía liberarse de ese sufrimiento, si tan solo tuviera el coraje de reconstruirse con las piezas adecuadas. Él no tenía por qué acabar así. Luego Stan salta para atrás. Crack. Sonó como un águila lanzando a su presa desde la altura pronunciada de una montaña. El cuerpo de Stan quedó totalmente tieso, tras golpear su nuca en todo el suelo de la fosa común. Tanto él, junto al núcle musical, los susurros de ultratumba y los restos de esos quemis muertos, ya no aparecen más en el resto de la pantalla. Los colores del escenario también se van, lo único que queda son los colores a negro, blanco y gris respectivamente. Ahora lo único presente en la toma es un silencio muerto. Es como el final de una gran tempestad, una calma repentina. Únicamente las nubes siguen con su movimiento habitual. Yo pensé que por fin había terminado este experimento bizarro. No había que mostrar nada más, pues ya no había personaje principal que mostrar, todo se había ido a la misma velocidad que la de un parpadeo. Pero claro, me adelanté demasiado rápido, pues el episodio tenía una sorpresa final dirigida a mí, al dichoso espectador que se decidió ver un episodio perdido. Pasan 10 segundos hasta que aparece el siguiente mensaje, escrito en letras rojo sangre usando el lenguaje ASING del show. Seguido a esto, un fuerte sonido de estática se pronuncia sobre la carita sonriente, hasta volverse completamente a negro por quinta y última vez. El silencio reinó sobre mi habitación una vez más. Por fin, todo había terminado al fin. Yo todavía seguía con mis ojos pegados a la pantalla después de leer aquel mensaje. El episodio había terminado al fin. O bueno eso creí hasta que la música de créditos finales, destronó al silencio muerto de forma repentina, haciendo que saltara para atrás del susto. Los créditos, al igual que la intro, son los normales del show, no poseen ninguna modificación que delate quien decidió hacer este bochorno. Los nombres de Trey Parker y Matt Stone ocupan los últimos segundos del episodio, como si el episodio me estuviera indicando que ellos fueron los responsables de crear algo como esto. No, es imposible. Quiero creer que esto es una mofa de la autora si esos dos nombres. De todos modos, sus nombres no reinaron solos por mucho tiempo, pues a los cinco segundos de que el episodio finalizara apareció una frase en letras amarillas que solo me saca de mis casillas cada vez que la recuerdo. Mensaje final. Las sonrisas son maravillas para nuestros verdaderos instintos. Chupan el culo. Esa fue mi respuesta. Después de ese último mensaje, el episodio acabó al fin, con el botón de play cambiando a la flechita redondeada, por si yo lo quería volver a ver. Tenía que haber dudado de mí mismo en ese momento, pero sinceramente no podía creerme todo lo que acababa de ver. No me dejé dudar ni por unos segundos. Tuve que haberlo visto al menos tres veces, un error del que me arrepiento hasta el día de hoy, pues los efectos que me produjeron aquel episodio seguían ahí, no de la misma intensidad, pero sí seguían produciendo esa sensación deprimente y lúdubre. Fue a la tercera revisión del episodio que mi cerebro me dio la única respuesta a todo ese vicio. ¿Qué cómo estás haciendo? Apaga eso ahora. Me estaba volviendo enfermo. ¿Cómo él? ¿Cómo están? Ya no pide más, saqué inmediatamente el disco de mi ordenador, lo guardé dentro de su envoltorio de plástico y lo escondí en el rincón más profundo de mi cómoda. No volví de nuevo a tocar eso durante un largo tiempo. No estuve bien el resto del día, por si se lo preguntan. Lo único que podía sentir era un fuerte olor a mierda rondando por la casa, tuve que haberme duchado al menos dos veces para ver si en vano se iba ese desagradable olor, pero es que no se iba ni a tíos. Sin embargo, el plato más fuerte fueron las pesadillas que tuve esa misma noche. Solo Dios sabe la de veces que me tuve que haber despertado aquella noche por culpa de esas pesadillas. En las pesadillas soñaba como estaba de solo y abandonado en un plano oscuro y solitario, mientras que a mis lados esos seres pintados de blanco me acorralaban para agarrarme de mis extremidades. Estos seres me metían una gorra muy profundamente por toda la cara, tapándomela entera hasta cubrir toda mi boca. Seguido a eso, uno de esos seres cosía con un alfiler el agarre de la gorra sobre mi cuello, mientras yo luchaba por querer respirar. Cuando terminaban, me tiraban directamente al suelo de golpe, y se quedaban fijos mirándome mientras uno de esos seres me repetía esa dichosa frase hasta que me despertara de la conmoción. Epílogo. Y bueno, todo esto es de lo que trata el episodio Smiling Cherub. Un episodio alternativo de la temporada 15 de South Park el cual estaba destinado a ser el verdadero episodio N8 de la misma temporada, pero debido a su crudeza y a la escasa trama alejadas del tono habitual de la serie, además de presentar un final bastante crudo que parecía marcar el final de la serie en sí, tuvo que ser modificada y recortada de contenido casi al 85%, hasta convertirse en el episodio que se conoce actualmente como Asburgers, y ya todos sabemos cómo continúa el resto. Por favor, no tomen lo que acabo de decir como la hipótesis perídica, estoy aún intentando recopilar información sobre esta producción, e igual todo resulta tornarse más confuso de lo que pueda llegar a sonar en oídos ajenos. En cuanto a mí, un mes después del incidente se estrenó la tan esperada segunda parte de South Park post-COVID y lo disfruté mucho. En verdad, lo disfruté bastante. Era como quitarse un gran peso de encima. Sin embargo, esa parte me hizo recordar lo que viví viendo este episodio, lo que me impulsó a relatar mi experiencia con todos y cada uno de ustedes presentes. Ahora bien, sé lo que me van a llegar a decir. Y si tan real es ese episodio, ¿por qué no lo liberas en línea? Lo he intentado. En verdad os aseguro que he intentado de todo por liberarlo. Pero sencillamente no puedo hacerlo. No es por egoísmo, ni mucho menos es por puro bait. Pero es que realmente no puedo compartirlo, no porque no quiera, sino porque el archivo se abstiene de hacerlo. Cada vez que intento retirar el archivo del disco, una ventana de error salta en mi escritorio, diciéndome que ese proceso no se puede realizar debido a un error de la extensión del mismo, dejándome sin la posibilidad de realizar una copia del archivo. Es un fastidio, he intentado de todo por grabarlo pero es inútil, hasta he intentado copiarlo a partir de un software de edición de vídeos, pero el archivo que salió de allí resultó ser tan corrupto, que tengo miedo de que dañe mi equipo. No obstante parece tener arreglo, se lo he enviado a un amigo mío para ver si me lo puede restaurar. En cuanto me lo devuelva lo subiré a internet tan pronto como sea posible. Pero mientras tanto, me limitaré a dejar aquí la pregunta introductoria de este largo y necesario post. ¿Alguno de vosotros recuerda un episodio de South Park titulado Smilio Cherub? Aunque sea información adicional o un ligero recuerdo que tengáis relacionado a todo lo que os acabo de contar. De ser así me harías un gran favor a mi investigación acerca de esta producción. También si posees una copia del mismo, confirmamelo mandándome un mensaje por el correo adjunto que habrá al final de este post. Igual si existe otra copia del mismo podría ayudarme a hallar al productor responsable del metraje. Sin embargo, si no tienes nada de lo mencionado, tampoco perderás nada en no hacerlo. Como he dicho con anterioridad, es mejor que siga con lo que estuviese haciendo y se olvide de todo lo demás. Y créeme, no es para menos. Recientemente he estado investigando por internet el significado de la palabra Cherub. Lo que he encontrado ha resultado ser, en cuanto menos, interesante. Cherub, o querubín traducido al español, resulta ser el nombre que recibe una especie de ángel guardián, o ser bíblico que hace guardia al lado de Dios para proteger su gloria, el cual posee cuatro rostros, cada uno simbolizando un don representativo de él mismo. El águila, que representa la sabiduría. El león, que mantiene poder. El toro, que utiliza la fuerza. Y finalmente el hombre que refleja la moral. ¿Es acaso este episodio una representación abstracta y mortífera de esta criatura bíblica, o acaso todo lo que envuelve este capítulo es algo más enigmático? Yo realmente no quiero llegar a conclusiones precipitadas, lo más probable es que siga viendo South Park hasta el final de mis días. No obstante, os daré una pequeña advertencia. Es mejor que por vuestra seguridad no veáis el episodio, si es que alguna vez os llega a caer en vuestras manos. Creedme, no es para menos. Recientemente he empezado a notar varios efectos ópticos que se manifiestan cada vez, que un personaje en concreto aparece manifestado en cualquier medio artístico, ya sea tanto en pantalla como en papel. No sé si realmente se trate de un efecto óptico, espero en serio que se trate de solo eso, mi mente jugando de malas pasadas. Hace dos días atrás, estaba viendo episodios clásicos de South Park, sin buscar poco o nada en específico. Y jugo por Dios que cuando aparté la mirada de Stan, para ver lo que los otros personajes hacían en pantalla, lo presencié. Sin ir más lejos, pude notar como a través del rabillo del ojo, y estoy seguro de que a partir de ahora las cosas tendrán que ser así. Stan medio volvía una mirada fija, e inerte mientras formaba con sus labios una pálida sonrisa en su rostro. ¡Suscríbete al canal!